Yo es Tres nosing tak kadang Mengandukni pengandalan Aku kowe Wes ora sejalan Yo es Pintak di cari Terima kasih Yo es Pintak di cari Janjimu naori Jepun limo Kowe siji Terima kasih Jepun limo Apos Apos Aku nangis Rauwe suwe Tolas kau pesis Ganti Kalis Aku kangen Dengan mengatakan Nangis Mereka janjimu Singlamis Apos Apos Singlamis Aku Sanggup Kami Wih Tak Kami Di Potangiku Muka Kowe Sena San Sing Penting Perjuangan y 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 d y ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.